Música Gira el mundo fina en su espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que terminan Con las penas y alegrías de otros estés como yo Oh mundo, por las horas yo me pido Y en tu silencio yo me pierdo Y no soy nada al ver de a mí Mi vida es mucho, mi vida es mucho El mundo que no ha parado ni un momento Por ver la noche y llevar el día Es el libro de la vida ¿Sabe qué? Hay que estar loco para vivir en este mundo de locura Sin dolor Hay que estar en cuerpo para poder seguir loco Hay que decirle gracias Y que Dios los bendiga a todos por estar en esta noche Gracias Aurora, gracias ¿Sabe lo que yo? Mira A ver, a revés, vamos, vamos A revés, las manitos, las manitos Las manitos de loco, así Si el mundo gira en su espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que terminan Con las penas y alegrías de otros estés como tú Con amores que comienzan, con amores que no me pierdo Y por eso ahora yo me pierdo Por eso ahora yo me pierdo Por eso ahora yo me pierdo Y en tu silencio yo me pierdo Y en tu silencio yo me pierdo Y no soy nada al ver de a mí No soy nada al ver de a mí El mundo, que no ha parado ni un momento, puede la noche y llega el día, el ser y 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 el día. El mundo, que no ha parado ni un momento, puede la noche y llega el día, el ser y el ser y el día, 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 el día ¡Gracias!